Muy buenas a todos chavales y bienvenidos al capítulo 1 de Brothers La anterior no es que fuese el 1, sino que era el prólogo del juego Bueno, principalmente, pues ahora tenemos dos opciones como estamos viendo Tenemos una señora mayor aquí a la izquierda y una señora que está ahí barriendo en la parte superior Donde tenemos el pozo Vamos primero a hablar con esta señora a ver que nos cuenta Normalmente el hermano mayor es el más serio, es el que... El hermano mayor Y el pequeño pues es el más travieso, como estáis viendo Pues hace cosas que el hermano mayor no haría, ¿no? Aquí tenemos a un pequeñín jugando a básquet Déjame a mí que voy a probar, voy a probar suerte A ver, vamos a poner la cámara como Dios manda Ahí está ¡Olé! ¡Olé! Déjame a mí, tío, déjame tirar Mi hermano se piensa que esto, vamos Toma, si es que jugamos los dos a básquet, se nota, ¿eh? Vamos a ver la señora esta que había aquí barriendo ¡Opa! ¡Opa! A ver, señora Mire para lo que vale la escoba Se acabó ¿Qué ha flipado o qué? ¿Y el pozo? ¿Qué te parece el pozo? Ahora vas y lo cascas ¡Qué cabrón! ¡Hostia puta, tío! Si es que ni lo veo Madre mía, chaval A ver, primero de todo Vamos a ver, porque aquí hay una escalera ¿Dónde va? Ah A ver si nos abre la puerta de alguien Hay alguien Bueno Pues no hay nadie, así que Vámonos por donde hemos venido Venga, vamos a llevar aquí por el caminito para abajo Se podría haber bajado por el caminito de piedra Pero así Vemos un poco el paisaje y tal ¡Qué mola! ¡Hostia, una ardillita, tío! Mira cómo sube Vale Otro pozo No me acerco con el pequeño Porque ya sabemos Lo que va a hacer ¡Hola, señor! Vale, vale, tío O sea, tranquilo, chaval Empieza aquí A vacilar el abuelo A ver, dile tú A ver si te hace más caso que a mí ¡Toma! Eso para que no le hagas caso a mi hermano Venga Vamos allá Abrimos la puerta Y continuamos Dos opciones Tenemos aquí un puente Y aquí a la derecha Tenemos un camino que baja Hacia la parte de abajo Donde está la casa Vamos a ir para abajo A ver ¿Qué podemos encontrar por aquí? Porque en el puente Pues poco vamos a ver Madre mía, tío Eres malísimo Tocando el arpa, chaval Y da, da Anda, quita Quita Y observa Bueno, lo de quita y observa Básicamente es que Gracias, gracias, gracias Básicamente es porque El pequeño, como veis Lo hace todo ahí en plan gracioso Lo hace todo bien Y el hermano mayor es un poco más El hermano mayor, ¿no? Como he dicho antes Vamos para arriba Aquí estamos en la parte final Del puente Aquí tenemos un señor Que no sé si nos podrá ayudar En algo Tampoco de aquella manera Así que Oye, ¿me puedes decir Dónde encontrar esto? Vale, tío O sea A ver ¿Qué estás bebiendo? Mierda Toma, anda Toma Que esto da No te voy a decir lo que da Porque ya lo sabes Venga, vamos allá Oh Bueno, chaval Tenemos que atravesar por aquí Con el perro este Guardián Bueno, lo voy a hacer Lo mejor que pueda, ¿no? Corre, 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 corre Vale, bien Vamos, vamos, vamos Corre Uf, de que me ha ido Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Voy a darle la vuelta aquí Al perruno este Ahora, corre Yo creo que este Ya llega, ya llega, ya llega Bueno, el hermano El hermano mayor a salvo Vamos a ir para acá A ver si se viene para acá Y le dejamos sitio Al pequeñín Vamos, vamos ahora Bien A ver que te quedas, compi Vale Venga, catarata preciosa La verdad es que Como estáis viendo Gráficamente el juego La verdad es que Merece mucho la pena Que veis el agua Los nenúfares Ahí encima del agua Y tal Como cae Como cae la cascada La verdad es que Está muy bien Yo os dije que Si decidís pillarlo No os vais a arrepentir Porque el juego Es la polla O sea, está muy Pero que muy bien Venga Vamos allá Vale Vale Bien 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 ¿Qué más? Subimos a la parte de arriba Perfecto Vale El mayor no puede subir Por lo que el pequeñín Le va a echar la cuerda Subimos con la cuerda Hostia, que guay Espera que se ha bajado, tío No sé si el pequeño Va a saber subir Hombre Más lento Pero sí Vale Bueno Zona de piedras A los dos a la vez Va A ver si sale Hostia, que bueno, tío Hostia, que guapo, chaval Muy bien Bueno, para poder subir Simplemente se trata De apretar Dejar apretado El gatillo Y una vez lo sueltas Es cuando os pegan El impulso Para subir Hacia la parte de arriba Unos conejitos Unos conejos negros Que van a su bola Y el conejo blanco El pobre Que va detrás de ellos Y parece ser Que pasan un poco De él, ¿no? No saben lo que hacen Pues sí Cada vez que se acercan Le rehuyen, tío Pobrecillo Es como el patito feo Cabrones Venga, seguimos ¿Qué tenemos aquí? Un señor en el Techo de la casa Una rueda como de estas De hamster Que me imagino Que lo que hacen es Bajar el puente Y allí al fondo Tenemos como una Pequeña jaula A ver Bueno Este le hace Ponerías al Al pájaro Ya veréis Este La tenía que liar Si es que no podía ser De otra manera, macho Venga, vamos allá Movemos un poco La cámara Hacia aquí Y vamos a subir A hablar con este señor A ver ¿Puede echar una mano En algo? Vale Como era de esperar Pues nos indica Que tenemos que ir Por la zona del puente Estaba claro El pequeño Como no podía ser De otra manera Le está jodiendo Todo el curro Que está teniendo Este hombre Con el Con el tejado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ole tío Que bueno Que bueno Vale ¿Y ahora? Pero si paro Vuelve a subir Ahora ya Puedo seguir Hostia Que puede pillar Las ovejas Chaval Vale Si la pongo aquí Para que haga contrapeso ¿O qué? Si paro Se aguantará Venga 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 Hostia Batacazo Tío Lo siento Lo siento Ovejita Ah vale Espera 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 Que vamos a poner La oveja ahí Para que haga de hamster Y de vueltas aquí Al Al chisme este A ver Ole 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 Ahí 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 Gracias Aquí no hay nada Vamos allá Seguimos Bueno como veis Ahí en la parte derecha La parte de abajo Es donde estábamos Anteriormente Con el perro Estamos en la parte Superior de la montaña Cuando bajan Mola eh Como se deslizan Ahí Venga Vamos con el Primero con el hermano mayor Porque esto No puedo mover la cámara Vamos a ver el paisaje Tío La verdad es que está Muy guapo Está muy chulo Tío Ya que se oye ahí Vamos allá Poco a poco El perro sigue por ahí abajo Y ahora es tú Que me espiño Bueno esto es un errec Tío Es un oraco Que flipas Bueno ya verás Hola Ey ¿Qué pasa? Estamos todos ahí Como un poco acojonados A ver por dónde nos va a salir El oro Eh ¿Me podías decir Dónde encontrar esto? Ah Lo alto de la montaña Vale Pues vamos Hostia hay dos camas Ah Hay dos ogros Hmm ¿Por dónde hay que ir? A ver ¿Por aquí? Lo bueno que viene Que viene ¿Qué ya haces? ¿Dónde vas? Madre mía Chaval Guau Que pasada Tío Ah vale Que nos va a venir El ogro Ayudando Por las montañas Para ir subiendo Tío Flipa Flipa Vale ¿Y ahora? Venga 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 tío Venga Flipa Qué pasada Qué pasada Tío Está currado Que pero Pero mucho Está muy bien hecho Tío Guau Que se cae ¿Y ahora? A ver Ah que viene por aquí El ogro tío A ver A ver Cómo nos he hecho Una mano ahora Venga tío Flipa Chaval Vamos allá Qué currado tío Además con los paisajes Así de fondo Y tal Buenísimo Muy bueno Venga Qué más Aquí sí que podemos subir Nosotros ¿No? Sí Ya Vale ¿Y ahora qué? Por aquí ya podemos subir Vale Pues venga Arriba Ahí él viene con nosotros Hostia Ya esto es la bomba Vamos Venga tío Vale No vamos ahora con el pequeño Arriba Ala Flipa Se agacha y todo Para que se puedan agarrar En la parte de atrás Allá Allá La bomba Pera limonera Bueno ahora aquí Supongo que vendrá A echarnos una mano O algo Porque No sé si podemos bajar Hasta ahí abajo Vamos a ver primero Vamos a ver primero Qué es lo que hace él Y a partir de ahí Venga chaval Hostia tío La virgen Venga Venga Azote Vale Vamos con los dos para allá Cuidadito de no Pegarnos el ostión Vale Venga Poco a poco Porque a veces La verdad es que A veces no penséis Es fácil O sea Se hace complicado Ir con los justics Manejando a los dos De hecho De hecho El rollo es que Que cuando se intercambian Digamos Posiciones Quiero decir El hermano mayor Es el justic izquierdo El hermano pequeño Es el derecho Pero por ejemplo Cuando los tienes En esta posición Así como están ahora Están invertidos Bueno entonces Es cuando Un hermano va hacia la derecha Al otro hacia la izquierda No acabas de controlarlo O sea que lo mejor Es poner a cada hermano En su lugar correspondiente Con el justic Que le toca Este es el izquierdo Y este es el derecho Si no la verdad Es que se hace A veces bastante difícil Vale y ahora Hola chaval ¿Y ahora qué? Qué guapo Tío Cómo entran los rayos Del sol Ahí por la roca Mirad el agua Mirad el agua Qué pasada Con los nenúfares Ahí y tal Cómo brilla Tío Parece de verdad Qué chulada Tío Bueno como Visteis en el En el prólogo El hermano pequeño No sabe nadar Y lo que hace Es agarrarse Al hermano mayor Ahora que le eche Una mano Entonces él Le va guiando Y el pequeño Pues Se engancha Ahí a su espalda Como buenos hermanos Ayudan Entre Entre ellos Vamos para arriba Vale Que pasemos por ahí Bueno yo creo que Tú por ahí no cabes Obviamente porque Salta a la vista Te quiero dar las gracias Por toda la ayuda que Nos has brindado amigo Venga vamos para allá Venga vamos Venga vamos para allá 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 Venga vamos para allá